¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo un nuevo Preguntas y Respuestas de Jujutsu Kaisen, ya que sí, después de lo ocurrido en el manga, la verdad es que han surgido una enorme cantidad de preguntas interesantes, por lo que en este video estaremos respondiendo algunas de ellas. Y bueno, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Miguel Ángel Blanquis, y nos dice, ¿Creen que lleguemos a ver a Sukuna y Kenyaku interactuando en los siguientes capítulos? Y bueno, la verdad esta pregunta se me hace bastante interesante, ya que como sabemos, en la actualidad, tanto Sukuna como Kenyaku son los dos seres más poderosos que hay en Jujutsu Kaisen, por lo que sin duda alguna la decisión que tomen será un aspecto que marcará el rumbo final del manga. Y bueno, la verdad es que ambas decisiones se me hacen muy interesantes, es decir, en primera instancia establecer una alianza entre ambos, sin que obviamente ninguno moleste los planes del otro, podría ser una posibilidad. Este básicamente sería el peor escenario posible, y creo que también conociendo a Hege, también sería el que más le gusta. Ya que debido a esta situación, sabiendo que tenemos el recurso de Satoru Goujo, él se podría encargar solamente de un enemigo, mientras que supongo que el resto de personajes tendrían que intentar detener al siguiente. Creo que esta podría ser la decisión más viable, aunque sin duda alguna el hecho de que Sukuna y Kenyaku entren en conflicto de alguna manera me parecería sorprendente, ya que quiero ver cómo estos dos monstruos se enfrentan, creo que podría darnos una batalla colosal. Pero bueno, sin duda alguna la decisión que tomen estos dos va a ser de lo más importante en los próximos episodios. Y como dije, yo voy más por el team alianza, pero ya veremos. Y bueno, ahora sí pasamos con la segunda pregunta, que es de Cristóbal Taiba y nos dice, Hola dioses, esperando que estén bien, tengo tres preguntas. Número uno, ¿qué creen que pase con los cinco dedos restantes de Sukuna? Y la verdad es que estos cinco dedos van a ser vitales para la trama, aunque honestamente todavía no tengo ninguna idea de quién podría tenerlos. Dentro de las posibilidades que se han mencionado con respecto a estos cinco dedos, están uno que por ejemplo Itadori pueda consumirlos, y de esta manera arrastrar de regreso a Sukuna a su cuerpo, algo que se me haría bastante interesante, aunque no estoy muy seguro de si se pueda lograr, pero tomando en cuenta que Itadori fue recipiente de Sukuna por bastante tiempo, podría haber alguna posibilidad. Por otro lado, una de las teorías que más me gusta con respecto a los dedos restantes, es que probablemente también vengan con el regreso de Novara, y combinando los dedos con el ritual vudú de Novara, esta puede utilizarlos para atacar directamente a Sukuna sin lastimar a Megumi, siendo esta una clave para poder liberarlo. Obviamente todo esto vendría con el regreso de Novara, la verdad es que si esta teoría llega a realizarse, me encantaría verla. Pero bueno, pasando ahora con la segunda pregunta, nos dicen, ¿Qué opinan de la teoría de que Ángel estará ahora con Itadori? Y bueno, la verdad es que sí, esta es una teoría que se me ha hecho bastante interesante, ya que muchos dicen, debido a la situación, parece que Hana ya fue, por lo que Ángel tendría que decidir abandonar a Hana, para así dirigirse a otro recipiente, el cual obviamente tendría que ser Itadori, ya que él directamente es el recipiente perfecto, y sin duda alguna Itadori podría ayudar a Ángel a desplegar todo su poder. Y bueno, viendo el lado positivo de todo esto, creo que sería muy interesante verlo, ya que este sería un power-up extremadamente justificado, es decir, gracias a que Ángel tome a Itadori como recipiente, podríamos ver un power-up bastante elevado, y que se justificara el hecho de que Itadori pueda enfrentar a Sukuna, incluso en estos momentos, por lo que honestamente esto no me suena nada descabellado, el único problema de la teoría, es como esto podría ser posible, ya que solo hemos visto hasta el momento una vez, un cambio de recipiente, el cual lo realizó el propio Sukuna, es decir, concentrar todo su poder o su alma, en una parte del cuerpo del recipiente, para después hacer que el otro se la trague, es decir, el mismo dedo de Itadori, por lo que en este caso, tendría que ocurrir lo mismo con Hana, es decir, de alguna manera, Ángel tendría que concentrar su alma, en alguna parte de su cuerpo, para que después Itadori lo consumiera, lo sé, esto suena terrible, pero esta sería la única forma, en que podría lograrse este cambio de recipiente, a menos de que Ángel pueda hacerlo de otra manera, ya que después de lo que hizo Ángel hasta el momento, honestamente creo que es un personaje, que no puede ser subestimado, además de que otro aspecto importante, es que Ángel si o si, tiene que mantenerse con vida, ya que como sabemos, él es el único que puede liberar a Satoru Goujo, lastimosamente no es Hana, sino Ángel, así es, también el hecho de que Ángel pasara al cuerpo de Itadori, ayudaría a que este fuera el encargado de liberar a Satoru Goujo, pero bueno, la verdad a mí me gusta muchísimo esta teoría, habría que ver como Jeje lo justifica, pero creo que sería la mejor forma de regresarle el protagonismo a Itadori, además de que imaginen la batalla de Megumi con Sukuna, contra Itadori con Ángel, sería realmente bestial, y bueno, ahora pasamos con la pregunta número 3, que nos dice, ¿Quién creen que ganaría? Goujo a full contra Sukuna Megumi con 20 dedos, Goujo ya dijo que Sukuna podría darle problemas, pero ganaría, pero el antepasado con las técnicas de Goujo, empató con uno de las técnicas de Fushiguro, ¿Pero qué creen ustedes? Y bueno, justamente lo que estás mencionando es bastante importante, ya que sí, a mi parecer la afirmación de Satoru era verdadera, es decir, él puede derrotar a Sukuna 100% con algo de esfuerzo, por lo que podríamos decir que Sukuna sería un 80 o 90% del poder de Satoru, el único problema es que Sukuna, combinado con la técnica de las 10 sombras, es otro nivel completamente diferente, ya que como lo mencionas, podemos comparar la técnica de las 10 sombras dominada al 100%, con los 6 ojos y la técnica ilimitada, por lo que sin duda alguna esto marcaría una clara derrota para Satoru, obviamente también hay que reconocer que Satoru es un prodigio, y un personaje que ha sacado el máximo potencial de las técnicas combinadas de los 6 ojos e ilimitada, pero no estoy seguro de que esto le alcance para derrotar a Sukuna full power con la técnica de las 10 sombras, aunque justamente esto es lo importante, ya que hay que recordar que actualmente Sukuna solo tiene 15 dedos, por lo que le falta ese potencial, además de que todavía no tiene la técnica de las 10 sombras al 100%, ya que no ha dominado a todos sus chikigamis, por último también hay que tomar en cuenta que Megumi tal vez no sea el recipiente adecuado para Sukuna, por lo que es probable que su cuerpo no resista durante mucho tiempo contenerlo, así que digamos que a pesar del inmenso poder que tendría si estuviera al 100%, el Sukuna que tenemos actualmente tal vez no lo está, y esta desventaja podría darle la igualdad contra Satoru Goujo si es que es liberado, además de que yo creo que la furia le va a dar un plus a Satoru, el hecho de haber sido sellado y encontrarse con un mundo prácticamente destruido va a darle un power up realmente impresionante, pero bueno la verdad es que el arco final de Jujutsu Kaisen va a ser una verdadera locura, y ahora pasamos con la pregunta número 3 que es de Hanamichi y nos dice, hola Poke como estás tengo dos preguntas, número 1 como piensas que fue el pasado de Sukuna y si crees que Jeje lo incluirá, ya que la obra termina este año y es muy poco con tantas cosas por resolver, y tienes razón la verdad es que el pasado de Sukuna se había prometido, pero tomando en cuenta como van las cosas es muy difícil que lo veamos, yo pienso que de igual manera Jeje no puede saltárselo por lo que si lo vemos solo va a ser de 1 o 2 episodios, dudo mucho que se extienda más, pero de igual manera si o si lo va a mostrar, aunque sea con pocos capítulos, ya que algo que si ha sido bueno es que poco a poco se nos relatan algunas pistas con la inclusión de Ángel, por lo que es posible que esto ayude a que todo sea más rápido cuando veamos el flashback en un futuro, y bueno Hanamichi también nos dice, ¿crees que Itadori va a morir ahora o lo sacarán de escena para aprender algún poder? y bueno la verdad es que a pesar de que todos sabemos que Jeje odia a Itadori, dudo mucho que mate a su protagonista de una forma tan patética, como lo es simplemente recibir un golpe y salir volando, creo que Itadori tiene muchas posibilidades de morir en algún momento, eso es un hecho, pero no va a morir de esta forma, creo que al ser el prota tendría que tener una muerte mucho más digna, y eso es lo que creo que va a pasar, aunque dudo mucho que la estabilidad emocional de Itadori se recupere muy pronto, tal vez el hecho de la aparición de Novara lo ayudaría mucho en este aspecto, y bueno ahora pasamos con la cuarta pregunta que es de Joaquin Taipehuaman y nos dice, buenas Pokédra mis preguntas son, número 1 ¿crees que Ángel tome el cuerpo de Hanna para escapar y acabar con su cuna? esta también es otra de las posibilidades y teorías más lógicas, ya que al darse cuenta que Hanna no puede razonar para enfrentar a Megumi, Ángel podría tomar la decisión de tomar el cuerpo de Hanna al 100%, ya que a mi parecer tomando en cuenta lo poderoso que es este podría hacerlo sin ningún problema, obviamente esto también implicaría la muerte de Hanna, pero creo que sería de las pocas opciones que Ángel podría tomar, y bueno la segunda pregunta nos dice, ¿crees que los Shikigamis tomen esta forma debido a que su cuna posea a Megumi, y sea como una energía maléfica por ser el rey de las maldiciones? y bueno la verdad es que si, yo creo que básicamente los Shikigamis al recibir el poder de su portador, y ser creados por él, toman la forma de la energía maldita que le es proporcionada, es por eso que vimos el inmenso tamaño de Nue, además de un cambio de diseño un tanto demoniaco, a mi parecer la justificación es simplemente esa, la energía maldita que se está suministrando para crear al Shikigami, es mucho mayor y más maligna que la de Megumi, y bueno la tercera pregunta nos dice, ¿crees que los Shikigamis sean más grandes o más monstruosos? bueno esto creo que es un hecho, no estoy seguro que Mahoraga cambie, ya que a mi parecer este es un Shikigami ya establecido, que se nos había relatado que nadie ha podido exorcizar, por lo que es probable que él mantenga su forma, aunque también podría darse un cambio, honestamente no estoy muy seguro, y bueno la cuarta pregunta de Joaquín nos dice, ¿crees que Itadori tenga recuerdos de sus padres, o despierte la técnica de su madre, y vea como la usa en un recuerdo, ya que la aprendería por reflejo, ya que tomaría tiempo a aprenderla? y bueno la verdad es que ya habíamos hablado de la posibilidad, de que Itadori llegue a despertar su técnica maldita original, es decir la antigravedad de su madre, pero como lo mencionas en este punto serviría de poco o nada, ya que si Itadori no la domina al 100%, o establece una técnica mucho más poderosa, la verdad es que no sería de mucha utilidad, es por eso que tal vez la participación de Ángel en este aspecto, podría ser bastante interesante, ya que él utilizando el cuerpo de Itadori, tal vez pueda guiarlo para aprender su técnica maldita, honestamente me parecería muy interesante, si esto llega a ocurrir, pero bueno ya veremos que es lo que sucede, y ahora pasamos con la quinta pregunta, que es de Oscar García, y nos dice, buenas Pokedra, es la primera vez que pregunto, y tengo dos preguntas importantes, muy bien, número uno, si su kuna invoca a Majoraga, y lo purifica al pelear a la par, ¿creen que alguien pueda seguirle el paso? y la verdad es que esto se ve bastante complicado, ya que en el pasado, en aquella mencionada batalla, de los seis ojos contra las diez sombras, la deducción a la que Megumi llegó, es que la manera en que logró enfrentar a alguien con los seis ojos, fue gracias a Majoraga, pero a pesar de eso, se nos mencionó que Majoraga nunca ha logrado ser exorcizado, por lo que simplemente utilizaron su poder, para que destruyera a ambos, pero realmente no lo dominaron, en este caso, si su kuna llegara a exorcizar a Majoraga, y ponerlo bajo su control, creo que el resultado sería bestial, y prácticamente nadie, a excepción de Satoru Gojo, podría enfrentarlo directamente, pero bueno ahora pasamos con la segunda pregunta, que nos dice, ¿cómo verás todos los chiquigamis de Megumi, tienen una especie de logo o sello con puntos, lo que creo es que representan los números, ya que la técnica dice diez sombras, ¿será que podremos ver a los diez chiquigamis de Megumi al mismo tiempo? ¿será que podrán fusionarse así los sellos y estarían completos? y bueno la verdad es que creo que sí, a mi parecer su kuna es un usuario capaz de llevar la técnica de los diez sombras, al máximo potencial, en este momento Megumi solo podía invocar a dos chiquigamis al mismo tiempo, pero yo creo que una escena que se vería tremenda, es ver a su kuna invocando a los diez chiquigamis al mismo tiempo, esto sería un escenario completamente terrible, pero honestamente me muero de ganas de ver que algo así suceda, obviamente en ese caso ya podría dividirse mucho mejor el combate, al llegar los refuerzos y enfrentar a diferentes chiquigamis, ya que creo que el único chiquigami que sí escaparía de la comprensión de prácticamente todos los hechiceros, sería Mahoraga, pero el resto tal vez sí podrían ser enfrentados por algunos de los hechiceros que conocemos, tal vez llegando al nivel de una maldición de grado especial, pero aún así teniendo el nivel de los personajes que hay actualmente más sus refuerzos, creo que podría ser factible un enfrentamiento. Y bueno pasando con la pregunta seis, el Aham nos dice, hola saludos, estas son mis preguntas, número uno, ¿crees que Magi le pueda dar pelea a su kuna 15 dedos? y honestamente se ve muy complicado, al menos individualmente lo dudo mucho, obviamente creo que sí podría ser un aporte muy importante en una batalla grupal, ahí creo que sí podría haber sacado a relucir su potencial, además de que también como mencioné, a mi parecer si Magi hubiera estado cuando su kuna intentó poseer a Megumi, tal vez no lo habría logrado, ya que al menos un minuto yo creo que Magi sí lo hubiera podido resistir. Y es que eso sí, actualmente tomando en cuenta la increíble fuerza física que tiene Megumi y su kuna, honestamente se ve complicado para Magi lograr superar eso, aunque sabemos que gracias a la percepción que tiene actualmente, tal vez la fuerza y velocidad de su rival no importe tanto al enfrentarla, y ella pueda seguirle el paso a su kuna, honestamente sí me gustaría ver un pequeño enfrentamiento entre estos dos, pero como lo dije, Magi por cuenta propia dudo mucho que logre algo. Por otro lado también nos pregunta, ¿crees que Takaba por fin usará su técnica ritual con su kuna? Y la verdad es que este es uno de los personajes con mayor potencial en Jujutsu Kaisen, y creo que sí es ahora o nunca. A mi parecer su kuna va a quedar completamente sorprendido con la técnica de Takaba, ya que creo que sí va a poder rivalizar con él al menos por un momento, pero debido al estilo de Takaba dudo mucho que sea un rival a largo plazo, a mi parecer nos va a sorprender con algunas técnicas, y probablemente gane tiempo hasta que lleguen los verdaderos refuerzos, pero creo que sí Takaba va a mostrar mucho potencial en esta pelea. Y bueno, continuamos ahora con la pregunta de El Alesi, y nos dice, Hola Pokedra, mi pregunta era hipotética. Pensando que su kuna invoque a Majoraga y lo venza, ese Chikigami lo podría controlar Fushiguro si zafa esta vez? Muchas gracias bro. Y bueno, esta pregunta se me hace muy interesante. La verdad es que técnicamente yo tendría que decir que no, pero tomando en cuenta que el cuerpo y alma de Megumi también serían los que exorcicen a Majoraga, creo que podría ser bastante factible. Además también como vimos, su kuna pudo invocar a Anue, un Chikigami que ya había exorcizado, por lo que es probable que sí, en caso de que Megumi logre librarse de alguna manera, que obviamente se ve difícil, tal vez él ya tenga el poder de Majoraga en sus filas, y creo que esto sería espectacular. Y bueno, ahora pasamos con la octava pregunta, que es de Junior Akino, y nos dice, ¿Crees que Kashimo tenga una oportunidad contra su kuna, ahora que tiene como recipiente a Fushiguro con sus técnicas malditas? Y bueno, la verdad es que sí se ve tremendamente complicado. Aunque creo que lo que sí podría conseguir Kashimo, es hacerle daño a su kuna. Tomando en cuenta que el potencial que tiene, debería ser extremadamente elevado, yo creo que Kashimo y su ataque final, podrían tener el potencial de hacer algo. No de derrotar a su kuna, esto lo veo casi imposible, pero sí tal vez de causarle un daño resaltante. Al final de cuentas, creo que si enfrentan a su kuna sin Satoru Goujo, la batalla tendrá que ser en equipo. Es decir, la participación de múltiples peleadores en su contra. Y como sabemos, a la vez también hay varios que quieren derrotar a su kuna, por lo que podría tener sentido. Y bueno, ahora pasamos con la novena pregunta de Manuel de la Cruz, que nos dice, Hola Bash, tengo tres preguntas, que no me dejan dormir por las noches. Excelente, esas son las buenas. Número 1, como sabemos, cuando un shikigami es derrotado, su fuerza se hereda a los otros. ¿Crees que su kuna, si sabe esto, empiece a agotar a nuestros protagonistas, sacrificando todos los shikigamis de Fushiguro, hasta que solo quede Mahoraga, quien tendrá la fuerza de la nueva técnica de las 10 sombras de su kuna, más la fuerza de los shikigamis anteriores, haciéndose básicamente invencible y derrotando a todos, incluso a Goujo, quien sabe. Y bueno, la verdad es que creo que este plan podría tener muchísimo sentido. No lo había pensado de esta forma, pero creo que sí. Imagínense la escena en un principio de los 10 shikigamis al mismo tiempo, pero posteriormente, conforme van siendo derrotados, Mahoraga va aumentando su poder, ya que el objetivo final de su kuna, sería tal vez, obtener el shikigami más poderoso que haya existido. La verdad es que esta teoría se me hace muy interesante, y podría llegar a ocurrir. Ahora que pueda superar a Goujo, tampoco estoy muy seguro, ya que creo que Goujo, se va a hacer lo más roto que hayamos visto en Jujutsu Kaisen, que de por sí ya lo era, pero Goujo furioso, no sé si tendrá límites. Aún así, la teoría me suena excepcional, y sí me gustaría ver pelear a este Mahoraga, contra la maldición que va a crear Kenyaku, eso sería brutal. Pero bueno, la segunda pregunta de Manuel nos dice, ¿podrías explicar cómo hizo Kenyaku para escapar del agujero negro de Yuki? Aún sigo sin entender cómo lo hizo. Y bueno, cuando tengas este tipo de preguntas, recuerda que un hechicero lo hizo. La verdad es que yo tampoco tengo tan claro cómo funcionó esto, aunque para explicarlo de manera práctica, yo creo que el agujero negro producía su propia gravedad, atrayendo y destruyendo todo hacia su paso, pero básicamente Kenyaku tuvo la capacidad de neutralizar esta gravedad con su propia técnica. Y bueno, honestamente, tal vez si hay algún físico en el chat, podría explicártelo de mejor manera. Y bueno, Emanuel nos diste gracias de antemano y saludos, muchos saludos. Y ahora sí, ya pasamos con la última pregunta, que es de Asamuel Oropesa B, y nos dice, ¿qué tal Pokédra? Mis preguntas son. Número 1, si alguien llega a pelear contra su Kunan en un 1 vs 1, ¿quién les gustaría que fuera entre Hakari, Yuta y Kashimo? La verdad es que a mí me gustaría Kashimo, ya que sabemos que este era su sueño, obviamente va a morir, pero creo que ver a un Kashimo contra su Kunan peleando mano a mano, tras la muerte de Kashimo, sería espectacular. Obviamente también ver a Yuta se me haría muy interesante, pero como ya lo dije, creo que Yuta va contra Kenyaku. Ver esa revancha de Gettos, se me haría simplemente magnífico. Y Hakari, honestamente, no lo veo tanto para peleas mano a mano, creo que él va a pelear más en equipo, va a ser un refuerzo bastante importante. Y bueno, pasamos ahora con la tercera pregunta que nos dice, ¿creen que sea posible una pelea de todos contra todos, entre su Kun a 20 dedos, Kenyaku contengen asimilado y Goujo sin contenerse? Y bueno, también este es un escenario que podría ser bastante interesante, ya que estas tres son las grandes fuerzas de Jujutsu Kaisen, y verlas pelear a las tres al mismo tiempo, sería espectacular. Aunque no estoy muy seguro si a Goujo le iría muy bien aquí, pero obviamente tomando en cuenta, que todos quisieran acabar con todos, creo que podría darse una batalla realmente bestial. Pero bueno, de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias, Emanuel Castro, John Charlie, Cisneros Beat, Nameless1, Alan Pérez, Benja López, Alcojo Gamer, Canguerotti, Ernesto Albornoz, Train505, Alfred Sam, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós. ¡Gracias por ver el video!